El perro pensó que lo hizo, ahora viene la reacción por parte del santo. El perro pensó que lo hizo, ahora viene la reacción por parte del santo. El perro pensó que lo hizo, ahora viene la reacción por parte del santo. El perro pensó que lo hizo, ahora viene la reacción por parte del santo. El perro pensó que lo hizo, ahora viene la reacción por parte del santo. El perro pensó que lo hizo, ahora viene la reacción por parte del santo. El perro intenta golpear al perro y bueno, este metiche vino a romper con los profesionales de la lucha. Espero que toda esta gente se dé cuenta que está primero Ángel Blanco Jr. Y va Carlos en busca de una entrevista y sigue, sigue dando patadas al por mayor este señor. Mis respetos para el aguante que tiene el hijo del santo, la verdad le han propinado una golpiza. Ahí están los tres contra él, Rayo de Jalisco se la piensa en entrar. Ahí va, se va a meter Rayo de Jalisco con una silla, lo detiene el referee. Pero la verdad es injusticia total, Pony. Totalmente, totalmente rudos. Aquí no hay injusticia, es atacar a los técnicos. Para nada, para nada señores. El día de hoy Ángel Blanco. En el Coliseo Olímpico de Guadalajara, señor. Ahí te están hablando Ángel. Ahí está el reto. Tienes que ser bueno para ser metiche, tienes que ser bueno para escuchar a la gente que te está hablando. Y pide, pide aquí el señor que el reto sea en la Coliseo de Guadalajara. Vamos a ver qué responde, bro de amor. Eso querías, ¿verdad? Pues ahí está. Mira, mira. El Ángel Blanco lo que te hace. Y arriba Guadalajara, señores. Ahí está, Pony. La gente emocionada en el auditorio Benito Juárez. En esta noche ruda por completo. Cuatro a dos. Fue una golpiza enorme la que los rudos demostraron. La verdad es que hemos visto un ochononón. Ahí está Blue Demon. Se entregó al 100%. El Hijo del Perro nos entregó un espectáculo abajo del ring. Extraordinario. Y arriba, ¿qué más podemos decir del Hijo del Santo? Si el Hijo del Santo es la leyenda, la leyenda viva, que nos muestra cómo se debe luchar. Y cómo se, los cuatro luchadores nos demostraron cómo se deben resistir los golpes, aguantar, estar presente. Y bueno, ahí está la historia. Y esperemos que de verdad se dé el reto aquí en Guadalajara por el campeonato. A mí me encantó cómo se llevó la lucha. La primera caída, la segunda, la tercera iba magnífica, Pony. Era la verdad, era una lucha que estaba muy dividida para cualquiera de los dos, pudo haber llegado. Y Ángel Blanco, la realidad es que él está buscando el campeonato. Aguas con el torniquete. ¡Cuidado, Martínete!